¡Viva Venezuela, mi patria querida! Gran Misión, ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Un aproximado de 300 mil cultores, artistas, creadores y músicos han participado en el registro de la Gran Misión, ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Detalles en el siguiente reporte. Así lo detalló Noel Márquez, miembro del equipo nacional promotor de la Gran Misión, que calificó como exitosas estas jornadas que han sido realizadas con el propósito de proteger al ámbito cultural. Luego que ocurra el tiempo previsto en cuanto a los operativos de inscripción, vamos a ir a un nuevo escenario que es la búsqueda de los cultores que por razones diversas, de tipo geográfica o cultores que están enfermos, que se han podido movilizar, vamos a las casas de ellos. Es decir, que este procedimiento de inscripción nos ha dado a nosotros un gran resultado, le ha dado un resultado a la cultura nacional. También tenemos que señalar que se han venido realizando asambleas, asambleas en los barrios, en los territorios, en La Vega, en el 23 de enero, en Antímano, en Caricuagua, en fin, en San Agustín. Es decir, el pueblo cultor está no solamente inscribiéndose, sino también están haciendo asambleas, preparando proyectos para ser presentados. Los cultores agradecen esta política inclusiva del presidente Nicolás Maduro para favorecer al sector cultural y las expresiones artísticas del territorio nacional. Un agradecimiento al alto gobierno, al presidente Nicolás Maduro, por esta iniciativa de organizar, una vez más, al movimiento cultural venezolano. Ese esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo a nivel cultural de profundidad y a nuestra identidad nacional, y al rescate de nuestra música, nuestra idiosincrasia, nuestros valores como patria. El comandante Chávez, si se ha visto, pues, claro, debemos hacer que la cultura sea algo cotidiano de la vida, no nada más en ciertos eventos, sino que nuestra cultura la debemos conocer todos los días en cada ámbito de la actividad nacional. Bienvenida esta propuesta hecha por el presidente Nicolás Maduro. Nosotros estamos llevando a varias comunidades del circuito 5 de la parroquia, la vega, estamos abocados a los talleres de percusión, música, danza, toda esta propuesta para los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Hacemos a la vez una invitación para que el que no se haya registrado en la gran misión Viva Venezuela, que lo haga. Los artistas manifestaron su compromiso de promover las tradiciones y manifestaciones que garanticen realzar la identidad y cultura de nuestra venezolanidad. Melanie Castillo, La Noticia. En el estado de Nueva Esparta, cultores, cultoras y creadores participaron con entusiasmo en la quinta jornada del registro de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Desde la Plaza Bolívar del Valle de Pedro González mostraron las manifestaciones culturales de esta región. Soy artesana, tejedora de chinchorro, artesanía originaria de la villa de Santa Ana del Norte. Me encuentro feliz, contenta en este registro de cultores. Invito a todos los cultores y cultoras a que vengan a registrarse acá. Cultora popular del estado de Nueva Esparta, hija de este pueblo vallero y coreógrafa de la compañía Danzarte de Pedro González, de la cual me siento orgullosa. Y bienvenidos todos al Valle de Pedro González, el Valle de Arimacoa, la tierra de José Ramón Villarruera. Desde el inicio del registro en el municipio Gómez se han inscrito más de mil cultores y creadores. Con mucha alegría, con mucho entusiasmo, vemos cómo está abocado el pueblo hoy aquí en esta gran jornada. Nosotros nos caracteriza por primer plano de vivir lo nuestro y defender lo nuestro. Entonces, lo originario, nuestras costumbres, de manera pues que nosotros en esta segunda fase invitamos a todos los cultores y cultores que por algún motivo no sean inscritos, que se vengan a inscribirse en esta gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Durante la jornada, la población disfrutó de la presentación de una muestra artesanal hecha con la palma carana autóctona del Valle de Arimacoa, así como cantos de galerón y otras manifestaciones propias de la localidad. Desde Nueva Esparta, Tania González, La Noticia.